En esta lección vamos a ver que existen adjetivos que tienen o bien este sufijo ed o bien este sufijo ing. Un sufijo es una serie de letras por las que termina una palabra, en este caso el adjetivo. Entonces, vamos a ver que según adopten este sufijo u este variará su significado. Pero no se trata de su significado intrínseco, sino que varían sutilmente el contexto de la frase. Según usemos ed para determinar como sufijo o ing. Esto lo veremos con ejemplo. Para cambiar sutilmente el sentido de la oración. Esto pues, esta explicación queda más clara. Entonces, voy a poner un pequeño ejemplo. Por ejemplo, yo escribo esto, a ver. I'm bored. Significa, yo estoy aburrido. Aquí tenemos el adjetivo. Y vemos que acaba en el sufijo ed. Sin embargo, si escribo esto. La misma frase, pero añadiendo el sufijo ing al adjetivo. Tenemos esto, que ya no es estoy aburrido, sino soy aburrido. En este caso, está describiendo el adjetivo una cualidad inherente en mí. Que soy aburrido. Sin embargo, aquí, cuando empleamos el sufijo ed, estamos describiendo un estado pasajero. O sea, ninguna característica inherente en mí. Es decir, un estado que estoy atravesando. Veamos una tabla en donde podamos conocer algunos de estos adjetivos que pueden terminar en ed o ing. Para matizar lo que queremos decir. Entonces, tenemos este primero. Sorprendido. Significa sorprendido. Sorprendido también, pero con ese matiz diferente. Entonces, atiende a... A ver, atiende a la pronunciación de este. Sorprendido. Sorprendido. Y este. Sorprendido. Interesado. Soy o estoy interesado. En este caso, estoy interesado. 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 Otro. Aburrido. Que lo hemos visto ahí arriba. Boring. Excitado. 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 Se pronuncia prácticamente igual. Tired. Cansado. Tiring. Cansado. Bueno, veamos algunas frases de ejemplo para tener esto todo mucho más claro. Aquí tenemos el adjetivo. A ella le interesa el tema. A ella le interesa el tema. She's interested in the subject. A ella más verbo chubí. She's. Aquí el adjetivo. She's. Interested. In. Be. Subject. She's interested in the subject. Aquí significa, hemos dicho, le interesa el tema. Sin embargo, si ponemos. Es interesante. Es interesante. Pues aquí vemos que en este adjetivo desaparece el matiz ese de cualidad inherente de una persona. En cambio, aquí está presente. La cualidad de esta chica es que está interesada en el tema. Es decir, un estado pasajero. Vamos a ver otro ejemplo. Están conmovidos. Están conmovidos. Conmovido. Touched. There. Vemos que hay una cualidad inherente Un estado pasajero Perdón Vemos que aquí hay un estado pasajero Ellos están conmovidos Pero si ponemos esto Repito Vemos que aquí tenemos el adjetivo Y en este caso describe Una cualidad inherente De una persona, una cosa o lo que sea En este caso que es conmovedor Veamos algún que otro ejemplo más Ella está cansada Es decir Una cualidad pasajera Está cansada Pero si ponemos esto Ya la cosa cambia Porque al estar con ing El adjetivo Es la chica Que es cansada Que es pesada Que es una pesada Es decir Una cualidad inherente A una chica Se trata de una chica Que es muy pesada Sin embargo aquí Lo que estamos diciendo Es que está cansada Que nos vemos en una chica Gracias por ver el video.